Ahora existe una tendencia de justificar el mal, de justificar el pecado y de enfocarse en darle más apoyo y ser más sensible con la maldad, con el malo y con todo lo que cause algún tipo de daño. Entonces no lo quieren combatir. Lo quieren entender y permitir que eso siga haciendo daño. Y de eso se trata el video. Vamos a empezar con lo esencial. El diablo existe y Dios también. Donde llega la luz del Espíritu Santo, las tinieblas se dispersan porque no soportan la luz y reina el poder de Dios. Mucha gente se ha olvidado de eso. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que el diablo sigue siendo malo y que sigue siendo el mentiroso por excelencia que es el príncipe de las tinieblas y que quiere llevarte tu alma al infierno. Y que el diablo sigue haciendo todo el daño posible porque odia a la humanidad. La gente se ha olvidado de eso. Ahora quieren que el diablo busca que la gente le tenga lástima para que lo comprendan, pero no lo combatan. Y hay muchos ejemplos de esto. Como Hollywood ahora está tratando de justificar lo que los villanos hacen. Dígase con el Joker, dígase con Cruella de Vil, dígase con Maléfica. Todo para que los niños y los adolescentes digan, no, las personas malas no existen, solo incomprendidas. O sea, no, las personas malas existen y hay que orar para que el Señor las restaure y hay que hacerles entender que lo que están haciendo está mal. La canción de Billie Eilish, My Lucifer is so lonely. O sea, mi Lucifer está solo porque quieren que usted le tenga lástima al diablo. Pero el diablo no tiene lástima de usted y no le tiene pena para decir que quiere que usted esté bien. Y no, quiere destruirlo. Y eso es lo que sus hijos tienen que entender. Tiempo atrás, la gente sabía, tenía conciencia de que el dragón es el diablo. Y en la Biblia el dragón sigue siendo el diablo. Y sigue siendo la serpiente astuta que lleva las almas a la perdición. Sigue siendo así. Ahora las personas se han llevado de idolatrar a la serpiente y de idolatrar los dragones. Porque ya no es que son malos. Ahora es que te los quieren pintar de color de rosa para que tú te familiarices con ellos. Ese es otro tema que yo he hablado bastante acerca de las imágenes. Pero nos damos cuenta cómo van cambiando con el tiempo la simbología de las cosas. Además, decía San Bernardo que la persona que ve una imagen hermosa de la Virgen María le da más deseo de orar. Por eso yo pongo muchas imágenes de la Virgen María para que usted tenga más deseo de orar. Eso es psicológico. ¿Qué hace el diablo? Que te hace creer que si eres una serpiente, eres astuto, eres inteligente y la soberbia es buena y la gente se lo cree. Igual que el dragón, que sigue siendo la representación del diablo. Porque está ahí solo para dañar. No es la representación de la fuerza, como lo quieren decir ahora, de la grandeza. Y ese es el daño que la gente no enfrenta. Que ahora tú sí dices que el diablo existe, tú eres loco. Si tú dices que el infierno existe, tú eres loco. Si tú dices que el pecado es que combatirle, te dicen que tú eres insensible. No, es que yo no quiero que la gente se siga perdiendo por ideas absurdas que se las han tomado como buenas y válidas. Estamos viviendo en un mundo donde el mal no lo quieren combatir, el mal lo quieren entender. No, decía el padre Gabriel Amor que el pecado no tiene derechos. Y nosotros queremos pelear a favor de lo injusto. Y queremos bendecir el pecado y es imposible. Cuando usted tiene plena conciencia de la verdad, hay algo que usted recibe en su alma y es paz. Cuando usted sale de la confusión en discernimiento del Espíritu Santo, por eso hablo tanto de la palabra discernimiento del Espíritu Santo, de la prudencia, de la luz de Dios, para que usted vea que las tinieblas están más cerca de usted, de lo que usted piensa, pero usted no la combate porque se le han hecho ver como normal. No es posible que si yo digo que el diablo es malo, alguien me diga a mí, no, el diablo es que no lo entienden, es que no lo comprenden, no, sigue siendo malo. Desde que él rechazó a Jesucristo, rechazó a Dios y dijo, yo no serviré, él juró llevar todas las almas a la oscuridad que fueran posibles y así lo ha hecho. ¿Usted sabe de qué forma se combate eso? El ateo que se acerca a Jesucristo lo hace porque se volvió humilde. La persona que sabe que el pecado lo está destruyendo y se acerca a pedirle perdón al Señor lo hace por la humildad. La persona que se salió de los caminos del Señor y regresa como el hijo prodigo lo hace por humildad, pero es la soberbia a la que reina, que dice, no, es que yo hago lo que yo quiero, es que a mí tú no me controlas. Hay algo que siempre te controla, hay algo que siempre te manipula. Eso yo lo aprendí con Santa Brígida cuando Jesucristo le dijo, las personas siempre están influenciadas por algo. Usted tiene que averiguar por qué espíritu usted está influenciado. Si usted dejó de luchar contra el mal, como lo decía San Juan María Vianney, si usted no se encuentra de frente con el diablo, usted está caminando con él. Pero es que son más las personas que están indecisas, frías en este tema, que no quieren luchar contra el pecado porque no quieren traer ninguna lucha. Es que el Espíritu Santo te dará la fortaleza, te dará lo necesario, te dará los dones para que tú luches contra esto. No es posible que nosotros sigamos aplaudiendo el mal simplemente porque yo no quiero enfrentarme con las personas que son soberbias, que son malas, que hacen daño porque no me quiero buscar un problema. Eso tiene que acabar. Ahora, hay gente que está tomando conciencia. Hay jóvenes que yo me siento muy bien de ver, jóvenes que dicen, no, yo no voy a seguir esas ideas malditas que me quieren inculcar. Yo no voy a seguir esa agenda de querer pintar al diablo como bueno y que Dios es el que no comprende. Eso no es así. El mal sigue siendo el mal y sigue destruyendo a las personas, pero la gente no está entendiendo eso. Que te quieren dibujar lo malo como bueno y tú entiendes que estás siendo misericordioso. No, tú estás siendo permisivo porque el permisivo no es igual al tolerante. Yo te tolero porque te respeto porque no te voy a hacer daño, pero lo que tú haces o dices que es pecado, yo no te lo voy a aceptar ni te lo voy a celebrar. Entonces, cuando tú no le enseñas a tus hijos que hay gente mala, que el diablo es malo, que el pecado es malo y simplemente dices, sé misericordioso y ama a todo el mundo, el niño va a crecer con una con una mente deformada que no hay que luchar contra nada porque el otro es así que hay que entenderlo. No, el otro es que hay que buscar la manera de que se acerque a Jesucristo porque es falta de caridad, falta de piedad, dejar que alguien se vaya al infierno y usted no haga nada. No estoy de acuerdo con que usted esté señalando al otro porque esto no se trata de juzgar, se trata de tomar conciencia de que lo que está mal hay que enderezarlo. No señale las personas, pero sí diga que cuando algo está mal, usted no se lo va a celebrar. Yo veo que cuando hay una publicación que habla de la bendición de Dios, tiene miles y miles y miles de reacciones, todos bendición de Dios. Pero cuando hay una publicación que hablan en contra del pecado, son muy pocos porque no se quieren enfrentar al pecado, porque se van tranquilitos al infierno. Y yo estoy viendo que el Evangelio de la Prosperidad está tomando un auge grandísimo porque como no se habla de pecado, como no se habla de sacrificio, como no se habla en contra del mal, la gente se quieren ir por la puerta ancha y se van a ir por el precipicio que los lleva a la perdición eterna. Es simplemente así. Es un llamado. El pecado no se le toma compasión porque el pecado te hace daño, tanto en la tierra como en el infierno. Te hace daño. Los vicios hacen daño. Dios lo puede todo. Dios lo transforma todo. Dios realmente quiere sanarnos, salvarnos, rescatarnos, pero nosotros nos hemos enfocado a querer recibir solo lo bueno, sin ningún tipo de esfuerzo. Y no. La maldad sigue vigente y está tomando muchísimo auge porque nosotros no la estamos enfrentando. Vamos a pedirle al Espíritu Santo hoy que nos dé el don de discernimiento, saber lo que está mal, pero eso que está mal, yo no lo voy a aplaudir, yo no lo voy a celebrar, yo no me voy a quedar brazos cruzados, yo le voy a pedir al Señor que rompa eso, que cambie eso, que haga justicia y que la gente no siga adormecida porque van por el camino equivocado. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y los salve. Y yo no lo voy a dejar.